Bien, queridos ensalados, continuamos en vivo por www.ensaladaverde.com Te recordamos, podés seguirnos a través de www.ensaladaverde.com También nos podés ver y escuchar a través del canal de YouTube Ensalada Verde TV O bajarte la aplicación desde el celu y llevar la radio con voz a todos lados Te contamos, hoy día de sorteos Dale a la manivela, eh Fer, hoy hay paga doble, eh Mirá que contento, está, como la gira, como la gira, como la gira, eh Los 4 millones de bolitas que están ahí adentro esperando a ser sorteado Hoy, aceite de coco, God bless you, eh En su pote de 500 gramos, vamos, eh Aceite de coco para ustedes Dale me gusta, comentá y ya estás participando Desde la fanpage de Ensalada Verde o desde la fanpage de Somos Ensalados Cualquiera de los dos caminos te conducen al aceite Así que dale me gusta y ya estás participando, eh Sortea esta semana, eh, mañana ha pasado Así que vamos a dejar correr un poquito el sorteo Vamos, vamos con el coco en todos lados, eh Y la pregunta es, hoy, ¿dónde te pusiste el coco? Bueno, auténtico a la respuesta, eh Bien, eh, les contamos que, mirá vos, cuánta cosa que tenemos acá, eh Tenemos crackers, tenemos algunas empanaditas Empanadas Qué bárbaro, eh Crud y veganas, todo es ro, todo es crud y Impresionante, impresionante, es la nueva medicina, eh Estamos con nosotros aquí, nos está acompañando Graciela Varela Te saludamos, Graciela, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buen día, mucho gusto Bueno, ¿cuándo llegaste? Llegué anoche a Buenos Aires y, bueno, me quedo hasta el domingo con varias actividades por hacer Bien, me dijiste que vas a estar participando en un congreso El quinto congreso de abordaje biomédico de autismo, quinto congreso internacional, sí Que se va a realizar acá en Capital Bien, bueno, contanos un poco, Graciela, ya, este, hicimos alguna nota telefónica Eh, un poco difundiendo lo que haces desde Tucumán Eh, ¿qué mirada tenés vos de la medicina actual? ¿Quién sos? ¿Quién es Graciela Varela? Contame un poco a la gente que nos está escuchando, un público que se renueva permanentemente Y, y bueno, ¿cómo abordás desde tu disciplina y desde tu mirada la medicina actual, no? Bueno, eh, tengo 43 años, soy médica, homeópata Médica hace 17, homeópata hace 15 Como siempre digo, mi fuerte y mi amor es la homeopatía Eh, no deja de maravillarme, de sorprenderme en todos estos años de práctica Soy vegetariana hace 20 años Y crudivegana, dos años Mira Sí, y en este camino que fui recorriendo Eh, cada vez más me ocupó y me preocupó la situación La situación puntual a la que hoy cualquier médico se ve confrontado Las enfermedades de hoy en día, cada vez más en aumento, son las enfermedades crónicas no transmisibles Estoy hablando de diabetes, cardiopatías, autoinmunes, enfermedades inflamatorias de todo tipo, hasta cáncer Y mi preocupación últimamente es el tema del autismo porque está alcanzando proporciones epidémicas Entonces también es un tema del cual podemos hablar, desarrollar, cuando quieran Porque creo que todo este tipo de patologías Independientemente de la especialidad que tenga el médico, homeópata, alópata, cualquier especialidad que tenga No podemos dejar de lado la importancia de la alimentación Y la necesidad de una depuración corporal Porque muchas enfermedades hoy en día son generadas o potenciadas Por la alimentación moderna y la contaminación ambiental, entre otras cosas Por supuesto, somos seres multidimensionales, cuerpo, mente, emociones, alma y espíritu Pero hablando de la anatomía, de la biología que forma parte de nosotros Es muy importante esto que estoy diciendo Entonces creo que más que nunca deben emplearse políticas de cambio, de hábitos alimenticios Pero estoy hablando de cambios profundos A veces un paciente llega al consultorio y me dice Doctora, yo como sano Inclusive me dicen, como vegetariano Desayuno, el clásico desayuno light, café con leche, con tostadas, con el queso crema La mermelada light, la ensalada esa de frutas con azúcar A media mañana una barrita de cereal comercial Al mediodía almuerzo un poquito de arroz blanco Con un revuelto, por ejemplo Y así sucesivamente Nada de lo que me ha mencionado es saludable Dentro del criterio que nosotros conocemos Pero lamentablemente todavía está muy difundido otro paradigma Tiene que ver un poco también con el paradigma y un poco con el marketing que rige nuestras vidas Y nadie quiere enfermarse Ayer hablábamos también con una doctora acerca de Por ahí también del otro lado Esa obsesión a veces por limpiarse, por depurarse Y a veces hay que tener en cuenta la información Que no todos somos iguales Que hay que ser responsables si vas a iniciar un ayuno O a un determinado tipo de dieta o de limpieza Pero volviendo a esto que vos decías Es común en una alimentación variada Como se la conoce en la ciudad De el yogurcito, de la barrita De lo empaquetado De por ahí la falta de tiempo Entre comillas Exactamente, sí Y el tema es que esto no se da cada tanto eventualmente No digo que nunca se puede consumir alguno de estos productos El problema es que los 365 días del año prácticamente Y todo el día se consumen grandes cantidades de alimentos procesados Industrializados, refinados, acidificantes Que son la base para el tipo de patologías Que he mencionado anteriormente Y es cierto lo que dice Es que no es cuestión de obsesionarse Y por cuenta propia Fanatizarse con depuraciones, por ejemplo Pero sí son importantes Y yo años atrás pensaba Bueno, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanta depuración? Inclusive la hidroterapia colónica Así no nacimos para hacernos hidroterapia colónica Claro Pero dada la situación actual de la mayoría de las personas Claro que hice varias Hice limpiezas hepáticas profundas También más de 10 Y después de haber Yo soy vegetariana hace 20 años Como dije Después de 15 años de vegetariana Inicié las limpiezas hepáticas profundas Y te puedo decir Que la cantidad de cálculos que salieron de mi hígado Me sorprendieron No aparecen en ecografías Porque normalmente En las ecografías Aparecen los cálculos de la vesícula Que están calcificados Pero cuando la vesícula tiene cálculos El hígado está lleno de cálculos Y como digo Hay muchas teorías Es cierto Pero la última palabra Siempre la tiene el propio cuerpo Sí El grado de La salud La podemos definir como el completo estado De bienestar físico, mental y social Es el modelo que queremos alcanzar Pero bueno Estar sanos no es solo un laboratorio normal Estar sanos es sentirnos con un buen nivel de energía Lucidez Capacidad y habilidad Para desarrollar las actividades Y metas que queremos alcanzar día a día Y para eso necesitamos un cuerpo sano Y una mente sana en un cuerpo sano Por eso Es pilar Son pilares estas prácticas de alimentación Y Algunas de depuración corporal Siempre acompañadas de algún profesional Que guíe por supuesto Claro Sí Vos sabés que justamente Hablábamos ayer acerca de Algunas complicaciones que se pueden dar Sobre todo por ahí en mujeres Que han cambiado brutamente sus dietas Y de repente dejaron de menstruar No sé si has tenido casos similares O has habido de casos similares Yo por lo menos conozco varias que Ha sucedido esto ¿Por qué se dan estos cambios? ¿Y qué hacer ante estos cambios? ¿Será que no todos tenemos la misma adaptación? ¿No estamos en un mismo medio? Incluso a nivel emocional Nos pasan cosas diferentes a todos ¿Todo esto influye en la salud de uno? Es muy importante lo que estás diciendo Y no somos todos iguales Y creo que la medicina del futuro Va a ser la medicina individual Tiene que ser la medicina individual Bueno los homeópatas sabemos mucho de esto Porque siempre vamos a la individualidad del paciente No toda dieta es buena para todo paciente Aun cuando esté dentro de los parámetros de dieta saludable Y hay que ver cuánto tiempo Y cómo evitar la carencia de nutrientes Sabemos que una dieta al estilo vegetariano Vegetariano, vegano y hasta crudivegano Puede ser muy saludable Y hasta está indicada en patologías graves En donde se requiere depurar, desintoxicar Pero ¿Qué pasa? Cuando no hay una guía, un asesoramiento Se cometen muchos errores Por ejemplo, si escuché esto que me estás diciendo Cuando las personas hacen abruptamente un cambio Y siguen durante un periodo de varios meses La famosa dieta 80-10-10 En donde se prioriza Bueno, es la alimentación cruda y vegana Pero en donde se prioriza el consumo de hidratos de carbono 80% fruta, en parte verduras crudas también Y no se incorporan otros nutrientes fundamentales Que son las grasas y las proteínas Que provienen sobre todo en las dietas crudiveganas De las semillas oleaginosas De las semillas pequeñas Lino, chía y sésamo Las algas que son un 70% proteína En algunos casos como la espirulina El aceite de coco que acabas de mencionar Los aceites son esenciales Debemos incorporar ácidos grasos omega 3 Que normalmente son carentes en la dieta habitual Y están en abundancia en el aceite de lino En el aceite de chía Podemos incorporar una cucharadita Por ejemplo, tamaño T En almuerzo y cena Junto con dos cucharadas de oliva O una de girasol de alto oleico Y ahí nos aseguramos un buen aporte Ácidos grasos esenciales El aceite de coco también es interesante Porque es una de las pocas fuentes vegetales Grasa saturada Que son importantes Hemos demonizado las grasas saturadas Pero no es lo mismo la grasa saturada De la carne, de los animales Que de los vegetales como el coco Que están en abundancia Y nos permiten producir hormonas La estructura del sistema nervioso La vaina de mielina Por eso se está dando en patologías neurodegenerativas Como Alzheimer, esclerosis múltiple Se está recomendando el aceite de coco Bueno, vos quedate enganchado La gente ya te saluda Graciela, gracias por esta nota Con la doctora Graciela Varela Un placer escucharla Vamos a ir a una tanda Y al regreso Bueno, nos va a contar Qué nos trajo Graciela Porque nos trajo aquí Varias cositas para degustar Y bueno, cuál es su mirada Acerca de Bueno, de su forma de trabajo De la medicina actual Y de cómo convivir, ¿no? Me parece que no se trata de negar Una, digamos, lo que existe Lo que está Sino de tener una mirada crítica Y bueno, hacer lo que cada uno sienta También en relación a su bienestar En minutos estamos de vuelta ¿Querés difundir tu evento, marca o espacio? Llámanos al 4861-9620 O al 4861-9654 Y preparamos una propuesta a tu medida Ensaladaverde.com Te conecta Luz Grun te invita a un viaje de sanación Para todo tu ser Y en todos los planos Físico, mental y emocional Terapias presenciales y a distancia Desbloqueo y armonización de chakras Limpieza áurica Trabajo sobre miedos y energías negativas Reconexión con el alma Cena de felicidad tu vida Y de luz tu ser Encontrala en Facebook Como Luz Grun Centro de Terapias Complementarias O por Whatsapp Al 1134-08-7492 ¿Qué trajo, Crudencio? Crackers, paneseño Cookies, crepes, pasta de coco Mmm Visita nuestra tienda virtual Y realiza tus compras A través de Crudencio.com.ar Esto sí me inspira Crudencio Alimentación vital Soy feliz Me siento sola Me ahogás Te necesito ¿Por qué me haces esto a mí? Te amo Algo está sucediendo Y tiene que ver conmigo Cada uno de nosotros Es un universo en sí mismo En Mundo Interior Vamos a abrir el corazón Y trabajar sobre lo que nos pasa Mostrándonos vulnerables Humanos Cercanos Haciéndonos preguntas Haciéndonos preguntas Y encontrando Juntos Algunas respuestas Mundo Interior Con Don Brujo Maya Lunes 13 horas Por ensaladaverde.com El yoga es una herramienta para cultivar la salud del cuerpo, la mente y el espíritu La práctica de yoga ayuda a mejorar la postura y musculatura, regularizar el peso corporal, controlar el estrés y la ansiedad Valeria Cusca, profesora de yoga integral, formada en la Federación Argentina de Yoga Clases particulares, individuales y grupales Contáctate a través de Facebook a Yoga es Unidad O envía un mail a yogaesunidad.gmail.com El arte del buen comer, paz y estilo de vida consciente Alimentación viva, yoga y depuración El arte del buen comer Todos los jueves de 10 a 11 horas, Buenos Aires Conduce Matías Amadasi Tu salud te hace y me hace libre Sumate y escucha nuestra audioguía saludable en micomidamesana.com Sumate a la difusión de un estilo de vida consciente Consciente Bien, queridos ensalados, continuamos acá con Graciela Varela Aprovechando su visita aquí No, me voy a confundir con Adriana ¿Le gusta la gata varela o no? Sí Vamos, la gata varela, bien Y bueno, en su paso aquí por Buenos Aires En un congreso al que va a asistir Congreso de Bio... Abordaje biomédico de autismo Ahí va, vamos a hablar ahora del autismo puntualmente Que es súper interesante esta temática Estoy haciendo mi décima hepática, dice Lore Y escucharla a ella me da ánimo Yo me acuerdo que hace años hice una hepática Me metí en algunos grupos, algunos foros Un poco desde la intuición también Me confundí al tomar las sales de Epson La tomé toda la semana en vez de los últimos días Un detalle fatal Pero esto puede que suceda Traigo un caso puntual y personal Puede que suceda también en el común de la gente Por ahí nos empoderamos y tenemos que tener ciertos recaudos Estoy totalmente de acuerdo y es lo que digo Por un lado yo promuevo en mi consultorio, en las conferencias El lograr en cierto punto la autogestión de la salud Pero esto es un camino que requiere transitarlo Estar asesorado, guiado Y llega un momento en donde la persona ya maneja perfectamente Todas estas prácticas depurativas, por ejemplo Pero no es para ir y hacer de entrada una limpieza hepática profunda Hay muchas otras prácticas depurativas más suaves Que se pueden ir haciendo Y siempre recomiendo guiados por un profesional Para pasar a la limpieza hepática profunda Después de haber hecho todo un proceso Porque además así la crisis depurativa no va a ser tan intensa Me refiero a crisis depurativa Aquellos síntomas como cefaleas, nausea, cierto malestar Provocados obviamente por la salida de toxinas No es malo, es bueno lo que está sucediendo Pero puede llegar a ser muy intenso Si no hicimos otras prácticas previas más suaves Y aparte es un procedimiento muy bueno, muy efectivo Pero que debe hacerse bien para evitar complicaciones justamente Suele pasar, Graciela, que por ahí perdemos registro de nuestro propio cuerpo A veces quedamos con la teoría Digo, vos decís, bueno, cefaleas O ciertos síntomas que pueden darse en determinadas limpiezas O en determinados momentos donde uno inicia por ejemplo un cambio de alimentación O una depuración o una desintoxicación Cómo estar atentos a esto Digo, en cuanto al rol del médico también, ¿no? Porque vos decís, bueno, autogestión de la salud Me parece que hay una clave, ¿no? Enseñar a autogestionar nuestra salud Es como, no sé, una nueva visión me parece también Sí, sí, por eso lo digo con mucho cuidado Para evitar confusión sobre esto Y por eso digo que es un camino que requiere ir paso a paso Y guiados, asesorados por un profesional de la salud Competente que esté al tanto de todas estas prácticas depurativas Por ejemplo, hay muchas Claro Y otras técnicas y herramientas Para que la persona aprenda a mantenerse sano Y a limpiarse, a depurarse Hablemos desde lo más simple Hacerse enemas, nuestros abuelos, nuestros antepasados Claro, esas son prácticas que se hacían en lo cotidiano Pero por supuesto Hoy en día mucha gente no sabe cómo hacerse un enema ¿Sí? Desparasitarse, purgarse Con las sales de Epson que acabas de mencionar Claro, sí, no, me fui de mambo Bueno, entonces Es un aprendizaje que van guiados por un profesional Y de pronto hacerla una, dos o tres veces a estas prácticas Ya la persona sabe cómo hacerlo En qué momento Y siempre tiene el referente Que va a asistir cuando surjan dudas o inquietudes Sí, y sobre todo también Estando en ciertos ámbitos Por ejemplo, no es lo mismo la polución que hay acá Que en Tucumán o en Córdoba o en otros lugares Sí, pero en esta época en Tucumán Y en meses anteriores Alcanzamos un nivel de polución muy importante Por la quema de caña de azúcar Sí, es un problema Todo eso llega Sí En un punto Bueno, diferentes factores que influyen Pero tener nosotros la herramienta para saber Qué produce o qué genera un alimento en el cuerpo O qué es un alimento alergénico o mucogénico Me parece que son herramientas para nosotros poderla manejar A esto me refiero Por ejemplo, mis pacientes saben Bueno, por más que no sean vegetarianos O la alimentación no sea tan estricta Si se enferman o si se enferma el niño Automáticamente sacar harinas y lácteos de la dieta Que son alimentos muy mucogénicos A eso me refiero con aprender a autogestionar también Acompañados de un profesional Sí, esto funciona Hacé la prueba si te resfriás O te agarra una alergia estacional De sacar eventualmente estos alimentos Y vas a ver Totalmente, sí Esto funciona Esto funciona obviamente que después Hay una cuestión emocional Que también influye Y esto siempre lo decimos Incluso puede haber mucha gente Que siendo vegana coma peor que un omnívoro Siempre lo digo Por eso yo ya no hablo No hay que segmentar No, por supuesto Hay muchos rótulos Muchos fanatismos También creados alrededor de esos términos Entonces yo hablo de alimentación fisiológica Lo que nuestro cuerpo está preparado Para recibir, digerir, metabolizar Esto también hay miradas múltiples Y es con lo que le resuena a cada uno No sé si escuchaste hablar también de la paleolítica Por supuesto ¿Cuál es tu mirada acerca de la paleolítica? Porque si uno lo escucha y dice Mira, no es... No, no, por supuesto Y si, nosotros venimos de millones de años de evolución Desde los primeros homínidos Hace 5 millones de años hasta el día de hoy Y tenemos prácticamente el mismo cuerpo El mismo sistema biológico Claro ¿Y qué comían nuestros antepasados? Frutas, verduras, raíces Frutas de estación Cuando había Claro Y si comían animales Posteriormente sucedió eso Eran animales cazados Naturalmente había que cazarlo al animal Claro, vení mano a mano Vení que te hago frente Claro Y no eran alimentados con alimentos balanceados La distorsión Claro, había otra Exacto Claro, claro Entonces, respeto mucho más la dieta paleolítica No mucho más Respeto la dieta paleolítica Que me parece mucho más acorde A una alimentación fisiológica más cercana Prefiero la alimentación vegana fisiológica Pero si me das a elegir Prefiero que el paciente Consuma carne de pastoreo Pollo orgánico Moderadamente Y verduras y demás Y no trigo Lácteos Claro Refinados Así que sí Muy buenos días Graciela Barila La vaca Aurora La salud Gracias por la vida Bueno, tenemos acá la vaca Yo no promuevo No promuevo el consumo de carne Por supuesto Tengo un profundo respeto Por la vida animal Y prefiero Por eso digo Prefiero una dieta vegana Pero Sí, lo que pasa es que a veces Se confunde esto Porque, bueno Está allá Cada uno tiene su mirada Y va hacia donde quiere ir Pero Poniendo el foco a veces En la vida animal Perdemos el foco En nuestra propia salud Totalmente de acuerdo Por eso en términos de salud Me parece más saludable La dieta paleolítica Que la convencional Sí Exacto Bueno, estas son miradas Porque uno después Llega a un estado de Para loco A ver, esto no se puede Cominar con esto Este me dijo Este otro Entonces nos vamos perdiendo En ese afuera Y ahora qué hago A dónde me voy A dónde me escondo ¿No? Sí Pero, ¿sabes qué? Al comienzo puede ser así Pero es sentido común Es un camino Un aprendizaje Que requiere un tiempo Como todo aprendizaje Al principio puede haber confusión Puede haber exceso de información Pero en la medida Que vamos siguiendo Este camino Y bien asesorados Vamos capitalizando El aprendizaje Y ya se hace natural Espontáneo Sabemos qué comer Cuando sabemos qué comer Más o menos Cómo combinar Sabemos lo que nos hace Bien o mal al cuerpo Lo que decíamos Anteriormente La individualidad Entonces Ya es muy fácil Mantenerte En este hábito De alimentación saludable Es muy fácil Estar en el peso adecuado Es muy fácil Estar con un buen Nivel de energía Ya todo fluye Un tema que es recurrente Que justamente Lo está acercando ahí La señorita Sol González Que tiene que ver Con la vitamina B12 Y esto que también En lo cual se profundiza Ojo El doctor Luis De Lupi También ha dicho En una charla ¿No? Tenemos Está en tal déficit El alimento que consumimos Que Consumiendo carne O no consumiendo carne Vas a tener por ahí También anemia O déficit En vitamina B12 ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu mirada En relación a esto? Exactamente Porque hay una disfunción tal Y una mala absorción de nutrientes A nivel digestivo Por la alimentación Como consecuencia De la alimentación moderna Que hay carencia masiva De vitaminas, minerales Oligo elementos Y puede haber carencia B12 Tranquilamente también En carnívoros Si La persona que hace Una dieta vegana Tiene más riesgo De carencia de B12 Pero Es la única vitamina De todas Que puede carecer Una persona Con alimentación vegana La única Obviamente estoy hablando De una alimentación Vegana equilibrada En donde se incorporan A diario Frutas, verduras Semillas Oleaginosas Semillas pequeñas Como chía, lino, sésamo Variando por supuesto No todas juntas Al mismo día Brotes germinados Legumbres Cereales integrales Puede ser también Y algas Germinados Probióticos Esos son los pilares Si Es muy claro Es Yo creo que no todo el mundo Lleva una alimentación Equilibrada O llevamos una alimentación Equilibrada En ese sentido Hay que tener Cierta conciencia Claro Pero quiero recalcar Si más o menos Se siguen estos parámetros Aparte Vamos limpiando Nuestro cuerpo Mejoramos la absorción De nutrientes Es muy raro Que haya carencia Salvo de vitamina B12 Entonces Respondiendo A la pregunta De la B12 Que hay que hacer Un análisis De laboratorio En donde se solicita B12 Y yo pido Otros marcadores Porque por ahí Hay análogos De la B12 Que confunden Y dan resultados Falsos positivos Entonces Puede parecer Que la persona Tiene B12 Pero no la tiene Y a partir de ahí Se hace falta Suplementar Con una vitamina B12 Lo más natural posible Que ahí Se consigue Y así Yo prefiero Suplementar con B12 Y no Que la persona Consuma Derivados animales Para tener B12 Y que por otro lado Siga ensuciando Intoxicando su cuerpo Pasa que no hay Casi profesionales Que apoyen esto Dice Lore Por lo menos Hablando de las limpiezas Donde vivo Hay que empoderarse Bancarse la crisis Y tener fe Ella es una genia Bueno María Luján Dice Hay en un lugar Que en serie Nutrición Con estos parámetros Bueno un poco Pozos médica Y también fuiste Abriendo tus campos De estudio Y un poco Ir abriendo el camino También Si si Y yo soy consciente De que en la consulta médica No puedo hacer La docencia Que hago En otros ámbitos Entonces Cada tanto Me ocupo Y hago Y hay otros médicos Que también lo hacen En distintas provincias En la mía también Cursos de Cocina saludable Antes daba Unos cursazos Teóricos Sobre alimentación Enseñaba No a la carne Porque no a la carne Hoy en día Todo el mundo sabe Y necesita lo práctico Necesita justamente esto Entonces hacemos Bueno Quiero mencionar Que tengo Un asistente de lujo Ella es chef Rosa Jerez Es la chef De Espacio Vital Mira vos Esas empanadas Estas son recetas Nuestras Bien ahí Empanadas crud Y veganas Tucumanas Las Tucumanas Las empanadas Tucumanas Pero crud Y veganas Ya vamos a sacar Unas fotitos Impresionante La masa es de tomate Y lino deshidratada Adentro tiene un relleno De girasol Aceitunas negras Verduritas Y unas crackers Dulces con almendra Jugo de naranja Lino Otras crackers saladas Con girasol Lino Chía Estas son las dulces A ver Estas son las dulces Yo les voy a decir Ensalados Sí Así que Tenemos todo un mundo La creatividad Pero por supuesto Acá en Buenos Aires Tienen la ventaja De que en todos lados Se consiguen ya Estos alimentos Elaborados En Tucumán En Tucumán Todavía no Con déficit en su motricidad Y demás Cómo influye el alimento Menciono Menciono siempre No nos damos cuenta Pero bueno ¿Has hecho algún estudio O atendés A gente Atiendo Sí Y estoy muy involucrada En el tema Y estoy haciendo El diseño experimental Junto con una investigadora De Conicet Andrés Rodríguez Y con mi pareja Que es colega También El doctor Luis De Tinis Estamos haciendo El protocolo Para un diseño experimental Justamente para validar Todo esto Que estamos conversando Porque hay como Dos mundos paralelos ¿No? Por ahora Que en algún momento Se van a unir Lo oficial La medicina oficial Que muchas veces No da respuesta A estas inquietudes Y cuando papá o mamá Consultan a un neurólogo En general Lo que yo recibo Es que Le dicen Que no tiene nada Que ver la alimentación Porque en internet Circula mucha información Claro Entonces le preguntan Acerca la dieta Sin gluten Sin lácteos Y por ahora Hay una ceguera A lo mejor de ese tema Y Hay estudios científicos Y cada vez Se van a ir haciendo más Que están validando Esta hipótesis De que una dieta Libre de gluten Libre de caseína Y con otras pautas Alimenticias Mejoran significativamente La respuesta Cognitivo Conductual En niños Con autismo Y los papás Muchas veces Se relajan Y les vuelven a dar Y es impresionante Como el niño Desconecta Claro Es impresionante O sea Es muy notorio Es que es difícil Hace poco Bueno Mi hija cayó Con un broco espasmo Estuvo en el hospital De niño Mucho tiempo Es difícil La situación Porque Bueno La comida En el hospital Digamos Va por otro El desayuno El desayuno Son galletitas Con un té Con Bueno Poco crudo Casi nada De crudo Y en realidad Cuando Claro Yo era como También discutir Dentro de un ámbito Que no era el apropiado En un punto Porque bueno Vos mencionas Por ahí Que no consumís Lácteos O que tratás De no consumirlos Por determinados motivos Porque son mucogénicos Alergénicos O demás Y te abren los ojos Como diciendo Pero Escuchame ¿De dónde va? Y no Entonces tiene que darse Un suplemento de calcio Claro Entonces Uno Yo no tengo Los argumentos Por ahí Como para Digamos Contrastar Y decir No pero mirá O sentí Lo que sucede Es muy difícil En un mundo Donde está dominado Por estas creencias También Entonces ¿Qué pasa con eso? Y a la vez Por otro lado Hay puntos de apertura Entonces está bueno Trabajar De manera interdisciplinaria A mí me gusta mucho Trabajar de manera interdisciplinaria Al menos lo intento Con todos los profesionales De la salud Que están a cargo De un paciente Y bueno Decir Yo hago esto Puedo proporcionarte evidencia Porque a veces Por miedo Por temor Por desconocimiento Se dice No, no Esto no No lo hagas mejor O hacerlo de esta otra manera Entonces de pronto Al proporcionar la evidencia Científica Que necesitamos Yo vengo de ese palo De la medicina Entonces yo También necesito La evidencia Para avanzar Para seguir Para Entonces en este camino Te digo No me fue fácil Yo soy bastante autodidacta En lo que es alimentación Nutrición Porque dentro de lo oficial No tenía Este tipo de posibilidad De aprender Pero bueno Justamente Trato de pararme Siempre En los fundamentos De la ciencia Para poder avanzar Y si no tengo Esos fundamentos Los busco Bueno En este caso Ahora Haciendo un diseño Experimental Pero Te puedo decir Que los resultados Muchas veces No tenemos La evidencia científica Pero Vemos los resultados A prueba y error Claro Y sabemos Por la experiencia Por lo empírico Que hay ciertas pautas Que van a ser bien Al paciente Entonces Por lo menos No le van a ser mal Entonces vamos para adelante Y vamos haciendo camino Al andar Creo que todos los médicos Que estamos Así En esta línea Vamos mucho Haciendo camino Al andar Porque Sí Otro paradigma Es otro paradigma Y no es fácil Y pensar cambios En el dogma En la educación O en la manera de enseñar Es como un chip Que es muy difícil ¿No? También Digamos Ir Por otro camino Entonces Uno Yo no sé Si es De desconocimiento Digo Del mundo Médico en general O de Bueno Esto es así Lo enseñado Es así Y funciona así Dogmático Y estás en un sistema Donde bueno Es como vos sos docente Y querés cambiar Desde adentro Es muy difícil Me da esa sensación También ¿No? Sí Imaginar cambios En este sentido En la enseñanza O una mirada de ver Bueno Primero cambios en el negocio Porque hay un negocio Detrás también Entonces Como yo digo Esto en algún momento Va a salir a la luz Muy abiertamente Y se va a demostrar Científicamente Lo mal que hacen Ciertos fármacos O ciertos alimentos Pero ya va a estar hecho El próximo negocio Entonces Ya está ¿Sí? Sí Bueno Vamos a A seguir hablando De cómo imaginamos El futuro de la medicina Estamos con Graciela Varela Hoy Marte sin harina Dejá tu receta En la fanpage De Somos Ensalados De el grupo También de Somos Ensalados Vamos con los auspicios Y presentamos A doña Mabel Kaplan Que hoy Se vistió Se puso el delantal Vamos a ver Que nos va a hacer A auspicio Este segmento Crudencio Alimentación vital Visita nuestra tienda virtual Y realiza tus compras A través de Crudencio.com.ar Bueno queridos ensalados Vamos directamente entonces Al estudio cocina Allí está Mabel Kaplan Con el delantal puesto Vamos Mabel Cómo la queremos Hoy A yo también a ustedes Leyendo envoltorio Buen día a todos los oyentes Cómo anda usted Doña Mabel Mire usted Está ahí en la cocina De la ensalada Hoy me mudé Hoy me mudé Hoy se ha mudado Se ha mudado Bueno También para ahondar Un poquito En leyendo envoltorios De hoy ¿Qué nos ha traído Mabel? Cuéntenos un adelanto A ver Sí, el tema es Bueno En todas las columnas De leyendo envoltorios Lo que Hemos tratado Es la calidad De los alimentos ¿No? Qué comer Y qué no comer Y hoy la propuesta Es diferente Es cómo combinarlos Bien Lo que comúnmente Se conoce como Trofología de los alimentos Tal cual Ahí ya uno entra A un estado de locura No, esto sí Con no Tal cual Sí, sí, sí Porque dentro de la nutrición Está la ciencia de la trofología Que es el arte De combinar adecuadamente Los alimentos Para obtener El mayor aprovechamiento De los nutrientes Bien, bien Por trofología Se entiende Bueno Dentro de lo que sé Que por ejemplo De los frutos ¿No? Es preferible No combinar frutos de aire Con frutos de tierra ¿No? Más o menos Bueno Y después otro tipo De combinaciones Sí, los ácidos entre sí Por ejemplo Claro Claro, claro ¿Y qué nos ha traído En este día trofológico? Bueno Hoy traje vegetales No frutas Y este Bueno Vamos a trabajar Con este Vamos a hacer Una ensalada De repollo Otra de algas Sí Con albahaca Y luego un platito caliente Con arroz integral Para saber Cómo combinar el arroz Que es un feculento ¿No? Espectacular Sí Querida Mabel Kaplan Bueno Le queda bárbaro El delantal Bueno Muchas gracias Felicitaciones Por calzarse El Estudio Cocina Este día martes Claro Sí, sí Gracias Muchas gracias Bueno Y ahí estamos Entonces después Acercándonos al Estudio Cocina Te recordamos Hoy Que vamos a tener También música en vivo Aquí En Somos Ensalados Hoy es día también De Info Consciente Cocario Cocario en Verde Y con la señorita Dudy Francisco Que 1420 Hace en sincro Volvemos en un ratito Y continuamos la charla ¿Querés difundir tu evento Marca o espacio? Llámanos al 4861-9620 O al 4861-9654 Y preparamos una propuesta A tu medida Ensaladaverde.com Te conecta Centro Humepay Un campo de naturaleza Orillas del Río Grande Rodeado de bosques Y sierras Confortables cabañas De construcción natural Comedor Y salón Para 60 personas Un lugar de abundancia Y encuentro Reservas y consultas Info Arroba Centro Humepay Punto com Somos tan distintos E iguales Calendario maya Astroanálisis Terapia florales Shiatsu Y trabajo del cuerpo Tiempo de reencuentro Condimentos para el alma Todos los viernes 13 horas Por ensaladaverde.com ¿Qué trajo Crudencio? Crackers, paneseños, cookies, crepes, pasta de coco Visita nuestra tienda virtual Y realiza tus compras A través de Crudencio Punto com Punto ar Esto si me inspira Crudencio Alimentación vital El yoga es una herramienta Para cultivar la salud Del cuerpo La mente Y el espíritu La práctica de yoga Ayuda a mejorar la postura y musculatura Regularizar el peso corporal Controlar el estrés y la ansiedad Valeria Cusca Profesora de yoga integral Formada en la Federación Argentina de Yoga Clases particulares, individuales y grupales Contáctate a través de Facebook a Yoga es Unidad O envía un mail a yogaesunidad arroba gmail punto com Desde Ensalada Verde promovemos un nuevo tiempo Escuchá en sincro todos los martes 3 a 20 horas Conduce Dudifrancisco Luz Grun te invita a un viaje de sanación para todo tu ser y en todos los planos Físico, mental y emocional Terapias presenciales y a distancia Desbloqueo y armonización de chakras Limpieza áurica Trabajo sobre miedos y energías negativas Reconexión con el alma Cena de felicidad tu vida y de luz tu ser Encontrala en Facebook como Luz Grun Centro de Terapias Complementarias O por WhatsApp al 11 34 08 74 92 Tu salud te hace y me hace libre Sumate y escuchá nuestra audioguía saludable en micomidamesana.com Ensaladaverde.com Bien queridos ensalados continuamos en vivo por triple doble B punto ensaladaverde.com Te contamos que estamos con Graciela Varela Y bueno, en una nutritiva charla Ella me imagino que en Tucumán, Graciela, bueno Al ser por ahí, a ver otra cercanía Debe ser para algunos Esa que atiende ahí con algunas otras cosas raras Para otras, una adelantada ¿Cómo es? Sí, de todo un poco ¿No? Porque bueno, a veces por ahí en el interior ¿Qué se vive? ¿Algo más tradicional todavía? Pero hay una apertura Hay una apertura Sí, yo diría los dos mundos están conviviendo Sí, sí, sí Conviven ¿Y vos convivís con la alopatía también? ¿Desde qué lugar? Porque no hay que negar tampoco esto No, para nada Yo no soy anti nada Exacto ¿Cómo se integra esto? ¿Cómo sentís que se va integrando esto en el tiempo? Yo hago algo diferente Pero en algunas ocasiones es necesario la alopatía Sobre todo en casos de urgencias o ciertos problemas puntuales Entonces no la niego ni estoy en contra para nada Busco alternativas diferentes Sobre todo cuando se trata de buscar la salud O por lo menos la mejora en la calidad de vida del paciente Y cuando los fármacos alopáticos Lo único que están haciendo es paliar Detener, suprimir síntomas Pero la enfermedad avanza Y los efectos adversos son cada vez mayores Entonces ahí en ese caso propongo buscar una alternativa terapéutica diferente Claro, claro, claro Bien Ustedes pueden contactar a dónde? A Facebook de Graciela Varela Sí, Espacio Vital ¿Atenes a distancia también? También atiendo por Skype Por Skype, vamos Y acá en Buenos Aires cada dos meses estoy viniendo Sí, también atiendo Ya vamos a hacer un encuentro con Luis de Lupi Me encantaría Desde el sur al norte Ahí, sí Así que Bueno, te queremos agradecer mucho esta presencia aquí en el espacio Gracias a usted Nos encantaría tener también tu presencia a la distancia Así como Néstor Palmetti Me encantaría Un referente también para vos Hace algún programa desde Córdoba ¿Por qué no Graciela Varela desde Tucumán? ¿Por qué no? Bueno, vos llegaste también a Néstor ¿Hace cuánto? ¿Hace mucho? ¿Lo conociste? Nos conocemos hace mucho Sí, sí, sí A ver, tendría que ver cuántos años Sí, pero sí Para mí es un referente importante Y lo quiero, lo valoro muchísimo Y sí, gente que también ha experimentado con su propio cuerpo Y bueno, a partir de ahí También generar otros cambios, ¿no? Que se van dando Gracias por tu visita, Graciela Gracias, muchas gracias a ustedes por haberme invitado Es un placer estar aquí Bueno, queridos ensalados Excelente la entrevista Mucho por aprender Felicitaciones a la doctora Varela Dice Fabiana Bueno, nosotros también muy contentos de estar con ella acá Expandiendo esto que va sucediendo Cuando hablamos de expansión Hablamos de un país Que tiene muchísima gente movilizándose por diferentes lugares Y a veces en Buenos Aires se pierde tanta información Pero pasan cosas en el interior también importantes Muchas, muchas, sí Y revolucionarias también Así que vamos con un temita Porque a la vuelta, al regreso Vamos a estar con música en vivo Vamos a ir ya preparando el estudio Para las conexiones Ustedes queden enganchados Mabel Kaplan Desde la cocina En este martes sin harina Bueno, muchísimo que se está moviendo hoy aquí En el estudio de la ensalada ¡No! 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 ¡No!